Te voy a presentar a uno de los personajes más emblemáticos de Cuba. Un personaje que si tú no lo conoces, por lo menos tu padre tiene que haberte hablado de él. Recibamos con un fuerte aplauso aquí, señoras y señores, al Chori. Con el Chori, a mí me da. Hola, Nicolás. Estoy despuesto para esto. ¿Cómo está, Chori? Ilustrísimo Edi Calderón. Sí, señor. Tú lo sabes, lo emocionado que yo me siento esta noche, a tener aquí invitado a Vicarazado. Una figura, figura simera, figura simera de la cultura cubana. ¿O medio? Exactamente. ¿Usted conoce a Vicarazado? No, pero a su padre sí. A su padre sí lo conocía. Lo conocía muy bien. Su papá y yo éramos íntimos amigos. Acuérdate que yo conocí siempre todo lo que lucía y brillaba en Cuba. Todo. A mí, siempre lo mismo fue... ¿Cuando Cuba reía? Exactamente. Sí, cuando la cojera era en blanco y negro, como en la película. Bueno, más o menos, yo me acuerdo de eso. Pero el brillo, lo mío es el brillo y la lentezuela. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que en una noche su padre y yo, estábamos en el bar mío, el bar del Chorri, y estábamos ahí. Y empezamos ahí a deliberar, a ver quién podía llevarse una bella dama que había ahí. Oye eso. Una molata blanco-naza. Muy bonita ella. Tenía unos atributos. Una tremenda hembra, como la que te gusta, te voy a decir. Sí. Resulta así que era la Lupe. No me digas. Exactamente. Pero aquella noche, imagínate, aquella noche, nadie la conocía. Todavía nadie la conocía. Claro. Primero bailó con tu padre, pero lo liquidaron rápido. Entre ellas lo tumbaron. Después la cogí yo y me pegué. Y cuando la Lupe me sintió, se fue conmigo a visita. Oye, cuando yo me iba con ella, el padre de la visita me preguntó y me dice, ven acá, Chorri, ¿cómo se la ligaste? Y yo le digo, maestro, sencillo, la clave, la clave, maestro. Y, bueno, entonces explíquenos, ¿cuál fue la clave del éxito? ¿Eh? ¿La clave? ¿La clave era la clave? Resulta así, ¿te hago cuenta? Rapidito, rapidito. No sé que hay que ir poco de tiempo. Resulta así que le pedí la clave a un percusionista. Ah, claro. Y me la metí en el bolsillo de pantalón. Ya. Ahí está. Cuando la Lupe se sintió aquello, mi padre. Ya. Soltaba humo por la oreja. Ya. No dio yo que se iba a vivir. Sí. Pasamos, 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 la verdad. Pasamos una noche inorvidable. Qué bueno. Nunca, nunca se me olvidaba. Yo tengo la mente clarita. Nunca se me olvidaba. El hotel se llamaba, el hotel se llamaba, coño, se me olvidó. Pero tu padre, tu papá, Miguelito Cuniz. ¿Cómo? Ese muy, querido amigo mío. Pero ven acá, pero ¿qué? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el papá... Miguelito Cuniz, uno de los más grandes de Cuba. Pero ¿quién te dijo a ti que el papá de él es Miguelito Cuniz, Chori? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no? Que él no es hijo de Félix Chapotín. ¿Cómo? ¿Eres hijo de Chapotín? Claro. Ser hijo de Enrique Jorrin es un honor. Un honor. En ese país, un honor. A 1.65 la cañada en ese año. Y la libra de malanga, 42 centavos. Oye, me hace falta... Sí. Tú tienes agua y me hace falta tomarme la pastilla para la memoria esa. Sí, me imagino que la pastilla esa... No me acuerdo que la dejé. Tiene que ser como su mano derecha la pastilla esa, ¿no? Sí, pero el problema es que yo soy zurdo. No, no te preocupes. Eso, todo el mundo pasamos por eso. A ti te va a tocar también. ¿Tú qué? A ti te va a tocar también. A ver que tú lo sepas. ¿A ti te tocó también? No, a mí todavía no me ha tocado eso. Pero te has llegado con la viejete ya. No, me has tirado de tembano y me has tirado de eso. Marguerón, Marguerón. Davidito, yo he pasado mucho trabajo. De verdad. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo vendía hasta pan con tiñosa en la playa de Marianado. La gente pensaba que era bocadito de pavo. Era la tiñosa, mi hermano. Sí. Pero aquello se ponía ahí, no, aquello se ponía así, mira. Y llegaban las mozas y me decían, Churri, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Y yo le decía, bocadito de pavo y candela para usted y para tu corazón. Oye, aquí es terrible, Churri. Pero ven acá, ¿cómo usted salió de Cuba? Eso fue una de mis padres. ¿Te puedo hacer el cuento de cómo no se la cae de Galeano? Claro. ¿Todavía está ahí? Todavía está ahí. Bueno, yo entré a una juguetería en Galeano y compré 1500 lobos. De eso, de cumpleaños. Claro. Me tiré desde La Habana Libre. Pero para mí desgracia, pase por un campo de las milicias de tropas territoriales. Me desgraciaban los lobos, que hay en Guadalajara. Cuando yo a la policía me cogieron, imagínate tú, yo ahí tiraba con la pila de... La pila de plástico no se ríe a mí. Muchacho, llegó la policía y me pregunté, ¿de usted qué va a seguirle tú? Que si no, que estaba dando un viaje desde Cuba hacia la hermana Unión Soviética. Oye, eso. Oye, me dieron una medalla y todo. Eso me desgració para toda la vida. Me imagino. De acá. ¿Y de qué estábamos hablando, chico? ¿De qué estábamos hablando? Chori, no se preocupe. Otro día me cuenta usted cómo salió de Cuba. No, no, no. No vamos a darle más vuelta al asunto de él. Yo de Cuba me fui grandestino. No, usted dirá clandestino. No, no, no. El clandestino es el que lo cogen. Yo me fui grandestino. ¿Tú me vas a ir aquí? Grandestino. Y me fui con todo. No me acuerdo, Javisito. El día que tú te vayas ahí para otro lado, nos vamos a quedar en especificaciones. El día que tú te vas para Japón, por ejemplo, llévate lo necesario. Yo traje para acá, yo traje para acá. Una botella de ron y un juego de minón. Por nada. Por nada lo complica. Por nada lo complica. Pero más que lo metiste para Japón. Oye, yo soy más amigo de tu padre. Oh, sí, verá. Dámelo yo. Resulta ser que un día yo hice así, salí, y no se movía más nunca. Oye, ¿tú tienes la pastillita por ahí? No, yo no tengo nada. Yo no sé pastillita. Este día no se me olvida más nunca en la vida. El día que yo me fui. Que fue el cumpleaños de mi mamá. ¿Qué día fue? El cumpleaños de mi mamá. Fue el veinti... El veinti... Coño, se volvió. Bueno, Chori, muchas gracias por haber venido. La verdad, es una de las grandes leyendas de la cultura cubana. Un fuerte aplauso. Y siempre será recibido con cariño aquí en este programa. Un besito. Gracias. Como sí quiero un pedido. Mándale un saludo a Juana Bacayado. Dile que la amo todavía. Gracias, Chori, gracias. No te preocupes. Muchas gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.